Sería un gesto incomparable de fraternidad y comunidad de fe. Si la Conferencia Nacional de Cristianos y de Judíos lograse expurgar del Talmud la multitud de fragmentos que atacan directamente a Cristo. Es que espérate, el Talmud ataca directamente a quién? A Cristo. Pero el cristiano apoya al judío falso. Dice que daría su vida por él. Pero el Talmud habla contra Cristo. A los cristianos. Y a los cristianos. O al cristianismo. A toda su religión. Dale. A costa de un gran número de millones de dólares. Esta Conferencia Nacional de Cristianos y Judíos, por otro lado, ha logrado expurgar del Nuevo Testamento los pasajes que los judíos, presuntos o autoproclamados, consideran una ofensa a su fe. Espérate. Dicen que para ellos hay versículos en el Nuevo Testamento que para ellos es una ofensa. Ellos no aceptan a Cristo. Pónganlos en su mente. No lo aceptan. Lee. Gran parte de los fondos necesarios fueron traídos por los judíos, supuestos o autoproclamados. Y mire, siempre dice, cuando dice judíos, siempre va a decir supuestos y autoproclamados, porque él está dando un punto. Que estos judíos no son los verdaderos judíos. Por eso siempre da en... Entre comillas. Por eso dice judíos entre comillas. Este fue escrito por un hombre blanco judío que se llamaba Benjamín Friedman. ¿Ok?